Nosotros podemos ser los causantes de cambiarle la vida a 1.600, 1.700 alumnos y a sus familias. Para mí, eso a mí me motiva, me maravilla, me apasiona. Cuando vemos chicos que a veces uno dudaba y te das cuenta que de repente florece y se dispara positivamente, es algo precioso, maravilloso verlo. Cuando a veces desfallecemos, a veces nos enojamos, nos desmotivamos a recordar por qué estamos acá. Que es por estos chicos, por sacar adelante a esos 1.600, 1.700 estudiantes que tenemos y transformarles la vida. Estamos produciendo un cambio social, haciendo una transformación social que requiere este país. Que son la gran mayoría de jóvenes, de estudiantes que tienen dificultades, tienen cerradas posibilidades. Nosotros podemos asegurarles esa posibilidad de dejarlos encaminados en la vida. Que hagan lo que ellos quieran, que sean artistas, que sean emprendedores, que sean científicos, que sean políticos, que sean policías, lo que quedan. Pero van a tener un sello lesganiano. Que es un sello de compromiso, de empoderamiento, de innovación, de creatividad, de solidaridad. Y esos valores que son palabras, son prácticas que nosotros vamos construyendo permanentemente con ellos. Y con sus familias. No se trata tanto de entrenar explícitamente para las pruebas estandarizadas, sino que desarrollar un ambiente cultural, intelectual, social, emocional, en que a los estudiantes les empiece a ir mejor. O sea, nosotros tenemos la misión de educar a todos los estudiantes. Pero también tenemos el interés de no nivelar hacia abajo. Siempre, 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 siempre recordando que esto es para nuestros alumnos. Mira, esta música que escuchamos la creó Bob Dylan. Que no es Bob Dylan. Bob Dylan es una plataforma de inteligencia artificial a la cual le cargaron mucha música, música irlandesa. Y a partir de eso, creó música. Ya lleva varios miles de melodías desarrolladas. Y los expertos en música, o sea, académicos que estudian la música, la encuentran que es de buena calidad. A mí me encanta la cara de susto que ponen algunos, otros ponen cara de asco incluso. Pero a mí también me da susto, pero lo que no podemos hacer es renegar de ello. O sea, algo que está ocurriendo. Entonces, es parte del cambio que estamos enfrentando. Y que nosotros los que estamos aquí en esta sala, incluyendo los más mayores de la sala como yo, lo vamos a alcanzar a ver. O sea, hay una transformación que está pasando encima de nosotros y todavía nos cuesta observarla. Queremos darle oportunidades a muchos estudiantes que vienen de un mundo de vulnerabilidad, de dificultad social y económica. Queremos darle respuesta a ellos. Pero esa respuesta que queremos dar es la respuesta para el siglo XXI. No queremos prepararlo para el siglo XX. Y prepararlo para el siglo XXI requiere que aprendan yoga, que aprendan chikún, que aprendan robótica, que aprendan 3D, que aprendan a hacer relaciones, que aprendan a meterse en talleres de deporte y se hagan amigos y hagan redes por todo Santiago. Porque el tipo de ser que va a irle bien y que va a ser feliz en el siglo XXI es completamente distinto a como nosotros nos enseñaron. Es distinto al mundo que imaginamos nosotros. Uno de los apasionamientos, por lo menos mío, es que cómo hacemos que nosotros mismos que estamos acá y nuestros alumnos participemos de ese mundo. No nos quedemos fuera de él. Cuando nosotros traemos acá biología sintética, que es una manera de trabajar con ADN, y nuestros estudiantes están haciéndolo. Cuando trabajamos con robótica, cuando traemos un Fab Lab acá, cuando traemos todo lo que es la cultura china, cuando traemos toda la apertura al inglés de una manera mucho más intensa, lo que estamos buscando es que esta comunidad, el espíritu de esta comunidad, se mantenga dentro de ese siglo XXI que se está construyendo. Tenemos que enseñarles matemática, lenguajes, química, los chicos tienen que aprender esas cosas. Pero la verdad que es mucho más que eso. Lo que hizo Miguel Maturana, que aprendiendo programación en Scratch, que es una plataforma educativa de programación, los chicos construyeron en lenguaje, en tercero básico, cuentos interactivos. Estamos construyendo una red bien potente con la gente de Cruzando el Pacífico, en chino, con la Fundación Telefónica, nos van a apoyar cómo metemos más tecnología, pero ya transversalmente las distintas asignaturas, con el Laboratorio de Biología Sintética de la Universidad Católica, para seguir haciendo el taller de biohacking, y así múltiples otras cosas. Con la Fundación David Lean, seguimos trabajando en la posibilidad de volver a instalar la meditación que hicimos un par de años. Estamos cambiándole la mente, las posibilidades del mundo a los estudiantes. Entonces,